Una propuesta muy sencilla es, ¿aceptamos o no aceptamos la invitación del comandante Chávez para transitar hacia el futuro? Ahí está precisamente lo que es la invitación al sector productivo de nuestro país. En este caso, cada uno de los compañeros de los aserraderos han aceptado lo que es esta invitación y eso tiene una transformación desde el punto de vista concreto en función de dónde vamos a estar. ¿Cuáles son la invitación y la forma de concretar este trabajo? El primer punto, la visión de conglomerado implica la posibilidad del suministro de materia prima de manera oportuna a cada uno de los aserraderos en función de las capacidades que tenemos instaladas. Segundo punto, lo que es la posibilidad de compras de insumos de manera agregada, es decir, asumir en conjunto como bloque con el peso que implica la fortaleza del Estado venezolano para lo que son los suministros de cada uno de los elementos que se planteen en función de un plan de producción. Ese es el tercero de los puntos centrales. Un plan de producción, ¿acorde con qué? Con las necesidades de nuestro país. Ese es el tema fundamental. Cómo nosotros articulamos todo el plan de producción con un músculo fundamental, que es el desarrollo de la gran misión Vivienda Venezuela, para precisamente generar y articular y apalancar ese desarrollo. Nosotros, a partir de este momento, empezamos a trabajar en función de esa sincronización. Estas dos semanas pasadas, cuando el presidente de la República aprobó el punto de cuenta y establecimos algunas mesas de trabajo, la semana próxima vamos a hacer un aspecto central, bellísimo, en términos del trabajo. Hacer el mapa de las mercancías de nosotros. Es decir, dónde compramos los insumos, a quién le compramos insumos, con qué cantidad compramos esos insumos, qué requerimientos tenemos, y a partir de eso empezamos a hacer la planificación hacia las potencialidades. Nosotros necesitamos mapear qué hacemos nosotros, de dónde viene la materia prima, qué procesamos y hacia dónde va cada uno de esos puntos. Afortunadamente, el gobierno revolucionario, a partir de instrucciones del presidente de la República y con colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya desarrolló un software, unas aplicaciones allá en Mérida. Se hizo un software, unas aplicaciones, donde nosotros la semana que viene vamos a cargar unos datos, una información, y a partir de ahí se empiezan a generar esos mapas de las mercancías. ¿Cuáles son los puntos que el comandante Chávez ha aprobado y qué mejor espacio que acá mismo en Chaguarama, en el medio de lo que es el desarrollo forestal de nuestro país, que venir y plantear lo que es esa relación? Fíjense lo siguiente que aprobó el presidente de la República. Uno, constituir una comisión especial para el Plan Integral Uberito de Lorinoco. Así lo ha llamado, Plan Integral Uberito de Lorinoco. Esta comisión ha sido aprobada por el presidente de la República, tiene dos elementos motores, la vicepresidencia económica productiva y la vicepresidencia territorial, porque esto es un tema profundo desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país. Esta comisión va a hacer un trabajo integral, estamos aquí representados varios de los compañeros, están los compañeros de nuestra Fuerza Armada Bolivariana Nacional, está el vicealmirante Campi, están los viceministros del área de Ciencia y Tecnología, de Industria, de Agricultura, han venido los compañeros también del área de Turismo, está PDVSA, evidentemente presente en todo lo que es el desarrollo. Es decir, la visión integral que se concibe en función del desarrollo de nuestro país. Adicionalmente, a este punto estaría una comisión en conjunto con la vicepresidencia territorial que deberá presentar un plan detallado de trabajo, oígase bien esto, del 2012 al 2018 y del 2019 al 2030. Ese es el plan integral que concebiremos con el comandante Chávez. Todo lo que es la transición. Esto no es un tema de pañitos calientes, es una visión profunda de desarrollo la que está concebida. El tercer punto tiene que ver con la autorización para el fortalecimiento de las plantaciones de Uberito. Este tema se va a plantear con el saneamiento de 30 mil hectáreas y un plan que ya ha venido adelantando, en este caso, el Ministerio de Agricultura y Tierra para trabajar con esta concepción desde el 2012 al 2015. Esto lleva además a una aprobación de recursos de 24 millones de bolívares que ha dispuesto ya el comandante para la inversión en sitios en función de este desarrollo. Pero fíjense lo siguiente. Otro tema que aprobó el comandante Chávez. Fíjense cómo va el desarrollo de nuestro país. Yo le voy a hacer referencia a dos temas. El monto y la fuente de recursos. Permítame decirles esto. Monto aprobado para el establecimiento de la planta de tableros acá en Chaguaramas. 225 millones de dólares ha aprobado el comandante para la instalación de la planta de tableros. Y adicionalmente, 89.4 millones de dólares para la cerradera de Chaguaramas que precisamente se instalará en este punto. Nosotros vamos a completar la infraestructura de aserraderos, en este caso del Estado, con los aserraderos en Aceital y los aserraderos acá en Chaguaramas. Esto es un conjunto de líneas que nos van a permitir multiplicar las capacidades de producción. Pero fíjense este elemento. Acá está la cámara, ¿no? Fíjense este punto que aprueba acá el presidente. Dice, fuente de financiamiento. Fonden. Es decir, que la fuente de financiamiento es posible que exista porque hay independencia y soberanía. Es por eso que el comandante Chávez puede disponer de recursos precisamente para el desarrollo de nuestro país. ¿Qué otros puntos ha aprobado el comandante en este punto de cuenta? Acá tenemos, por ejemplo, la aprobación de recursos asociados al aprovechamiento, lo que es la inversión para maquinaria y aprovechamiento de extracción en el bosque. Fíjense este tema en la plantación. Este tema es de lo más importante. Nosotros no podemos seguir con técnicas precarias para lo que es la extracción de nuestra capacidad forestal. Nosotros tenemos que ir a los máximos estándares de tecnología para aprovechar hasta el último gramo de lo que son nuestras reservas forestales. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de extracción tecnificada con la máxima visión que tenemos, pero además todo lo que es el follaje completo, la copa de cada una de las plantaciones, la clasificación de los troncos, toda la visión integral. Y para eso el comandante Chávez ha aprobado los recursos que están asociados a este esquema de extracción por un total de 38.3 millones de bolívares para precisamente la adquisición de esta maquinaria. Adicionalmente, el comandante Chávez está evaluando todo lo que es la inversión integral. Ha aprobado lo que es el plano en su concepto y ahora va con otros puntos adicionales donde va el desarrollo aguas abajo de nuestras empresas. Es decir, el desarrollo de Pulpaca, un elemento central para la visión regional, lo que es esa visión de procesamiento, 250 millones de toneladas en términos de producción de papel prensa, papel periódico y adicionalmente todas las aguas abajo que aquí se van a generar. ¿Cuál es el tema central y que tenemos acá hoy en Chahuarama, en el medio de los 572 mil hectáreas ya cultivadas de reservas forestales en nuestro país? Un tema central. La invitación que genera el comandante Chávez, en este caso a los empresarios privados, para sumarse en una visión de conglomerado. Esa visión que plantea el comandante Chávez ha tenido plena aceptación precisamente el día de hoy para precisamente apalancar esa visión de desarrollo. Segundo punto. Incorporación plena de los consejos comunales, del poder popular, a toda esa visión de desarrollo que plantea el presidente Chávez. Y un elemento central. El que transite estas regiones, el que transite cualquiera de esta vialidad, y cruce una plantación de uberito, y que de repente sepa que allá donde está la isoyeta, esa curva de precipitación de menos de 800 milímetros hacia abajo, sabemos que vamos a tener otro tipo de plantación precisamente para aprovechar lo que está ahí. Ahí ustedes ven, por ejemplo, los tubetes en nuestros viveros. Esos tubetes ahora van a ser producidos en nuestro país. Ya se están haciendo los moldes para poder potenciar a partir de las plantas de plástico cómo vamos a venir potenciando toda la articulación del punto de vista productivo. Cuando uno ve todo eso, sabe algo muy importante. Sabe que lo que hemos construido hasta hoy son apenas las compuertas del futuro. Lo que queda de este periodo presidencial y el próximo periodo presidencial con el comandante Chávez. En Venezuela una nueva potencialidad se alza. La potencialidad forestal plenamente aprovechada para el desarrollo de nuestra soberanía. Desde acá, desde Chaguarama, en la reserva forestal, con nuestro pueblo, con los productores, productores privados que se asocian con el Estado para incrementar las capacidades productivas, despedimos precisamente, asociados todo esto, en la gran misión, óigase bien, agro-venezuela, porque esto tiene que ver con el campo. El aprovechamiento, vivienda-venezuela. Y una misión, lo que es el gran saber y trabajo en función del fortalecimiento de nuestras capacidades productivas. Arrancamos acá, cerca de las plantaciones, con los conglomerados. Seguiremos aguas abajo, con las carpinterías, hasta el último barrio para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Con Chávez, nosotros venceremos. ...del ministro del Poder Popular para la industria, Ricardo Menéndez, quien anunciaba, bueno, proyectos para la empresa que hoy en día se anunció, Maderas del Orinoco. Esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento desde acá, desde el municipio de Libertadores, Estado de Moná, con esto vamos a retomar el pase a los estudios. Adiós.